Hola mi amor, como estas, como te va en aquella ciudad Dicen que el tiempo cambiará, que pronto el invierno muy frío será Dime si allí eres feliz, si el olvido no cuenta en ti Si al amanecer, me imaginas a mi Entre sábanas blancas, perdirán tu amor Dime cuantas veces me recuerdas sin querer Dime si tu cuerpo me reclama y tiene sed Dime si en tus brazos me imaginas, dímelo Dime cuantas noches tengo que esperar por ti Dime si, dímelo Dime si, dímelo Dime si, dímelo Sabes aquí, todo sigue igual Hasta tu foto, colgadita está Quiero decirte, que soy feliz Ahora sé que un día, estarás junto a mí Mientras escribo esta carta a ti Quiero que sepas, que voy a vivir Con tu recuerdo que llega, con mirada de paz Lágrimas, lágrimas que se escapan Por volverte a amar Dime cuantas veces me recuerdas sin querer Dime si tu cuerpo me reclama y tiene sed Dime si en tus brazos me imaginas, dímelo Dime cuantas noches tengo que esperar por ti Dímelo Dímelo Dime si, dímelo